El primer reto de la temporada lo afrontará el Athletic la tercera semana de agosto. La eliminatoria previa de la Champions está en la mente de todos. Los futbolistas están ilusionados ante este reto. En el caso de Andoni Daola, con 32 años y casi 550 partidos con el Athletic, esa ilusión está más que justificada. Por lo menos me hace una ilusión tremenda. Llevo muchos años aquí, nunca he tenido esta oportunidad. Nos ha costado muchísimo poder tener esta ocasión y estamos trabajando a tope para aprovecharlo. En el Zama se ha trabajado esta mañana con mucha intensidad a pesar del calor. Valverde quiere que sus futbolistas alcancen la plenitud física cuanto antes, un aspecto primordial para superar a los rivales, según Idaola. Nosotros tenemos que ser un equipo físicamente poderoso. No queremos estar igual que los rivales físicamente, sino que queremos estar mejor para imponer lo que es nuestro fútbol, que es mucho ritmo, mucha intensidad y a ver si nos pueden aguantar. Hoy no se han entrenado ni Raúl Fernández ni Íñigo Pérez. Ambos han encontrado equipo para la próxima temporada. El portero se irá cedido al Racing de Santander y el centrocampista jugará en el Numancia, un equipo en el que ya estuvo cedido.